Esta semana empezamos nuestro mundo insólito a toda velocidad y es que te presentamos el Venom GT, el auto que rompió el récord de velocidad en todo el mundo y en la historia pues llegó a los 300 kilómetros por hora en sólo 13 segundos y a una máxima velocidad de 435. Esto lo logró gracias a un motor biturbo de 8 cilindros con una potencia máxima de 1,244 caballos de fuerza. Lo malo es que aunque muchos quisieran este auto, en el mundo sólo existen 9 ejemplares, pero se planea construir otros 11. ¡Increíble! Ahora viajemos al espacio. El astro fue descubierto en Niza, Francia, donde se encuentra el Very Ledge Telescope, uno de los telescopios con mayor potencia del mundo y donde se le dio nombre a esta gran estrella HR5171A. Aunque esto significa un gran hallazgo para la humanidad, no se han podido realizar más estudios debido a que el sistema donde se encuentra este asteroide es muy inestable. ¡Asombroso! Dejando lo mejor para el final, conoceremos a Jamie Edwards, un niño de Preston, Inglaterra, que con tan sólo 13 años construyó un reactor nuclear para la Feria de Ciencias de su escuela, donde logró fusionar dos átomos de hidrógeno en uno de helio ante la mirada atónita de sus compañeros y maestros. Jamie ya fue nombrado como el científico más joven de la historia y hasta se planea nominarlo al Premio Nobel de la Ciencia, pues en su pequeño proyecto se gastó un total de 3.350 dólares, muchísimo menos de lo que costará usar el reactor militar. ¡Genial!